Hay preocupación entre los pobladores de varios municipios del Caquetá, donde históricamente operaron varios frentes de las FARC. Aunque reconoce los beneficios del proceso de paz, sienten que tras la salida de los guerrilleros se disparó la violencia causada por bandas delincuenciales y las llamadas disidencias. Son los familiares de Carlos Gasca Correa, un humilde mototaxista asesinado por desconocidos en San Vicente del Caguán. Llevan su cuerpo a Cartagena del Chairá, de donde era oriundo. Carlos es una de las últimas víctimas de la inseguridad que vive este municipio del Caquetá. La gente del Caquetá vive de nuevo el acoso de la inseguridad. Municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello, que padecieron los rigores del conflicto armado, hoy están afectados por las bandas delincuenciales tras la salida de las FARC. Ese espacio que dejó las FARC en su momento ha sido ocupado por dos grupos, uno el grupo disidente y el otro es por la delincuencia común organizada. Las cifras por muertes violentas dan fe de esa situación. En lo que va corrido del año, 33 personas han sido asesinadas en San Vicente y 73 más en el resto del departamento. La gente siente temor. Aquí se ha aumentado la inseguridad, aquí en San Vicente han surgido muchos sicarios, muchos ladronismos. No es un tema de plata. La misma lectura hace Ariel Ávila, analista político y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, que hace un seguimiento detallado a la implementación de los acuerdos de La Habana. Y lo que ha pasado con la salida de las FARC es que se ha producido lo que nosotros llamamos una anarquía criminal. Es decir, las FARC ejercían una acción criminal sobre los territorios, cobraban extorsión, reclutaban combates con la fuerza pública. Pero había una cara para estatal. Ellos montaron un sistema de regulación social. Un sistema que a punta de fusil mantenía el orden. Por citar un ejemplo, una vez salió la guerrilla, finqueros y grandes terratenientes arrasaron con los bosques. Y la gente, digamos, debido a que era la insurgencia quien controlaba la tala indiscriminada de bosques, pues en este momento miran como una oportunidad, ya sea para ir a colonizar nuevas fincas o para agrandar la finca que ya tienen. Pero esto no es todo. Grupos disidentes de las FARC hacen presencia en la zona, denuncian los líderes campesinos. Los grupos están queriendo mostrarse y quererle mostrar al campesino que ellos están en la zona nuevamente y que van a seguir trabajando con las mismas políticas que llevaban anteriormente las guerrillas de las FARC. San Vicente del Caguán es la capital ganadera de Colombia. La zona es un gigantesco centro de abastecimiento de leche y carne. El concejal cedeño dice que los ganaderos están en la mira de estos grupos. Están organizados también con todas las milicias urbanas que tenía la FARC en este municipio. Son los que en este momento están citando a los comerciantes, están citando a los ganaderos, exigiéndoles gruesas sumas de dinero. Articular los programas del gobierno. Pero lejos de aceptar esa situación, el general César Parra, comandante de la decimosegunda brigada del ejército, dice que sus tropas están ejerciendo el control en la zona. Y en esas áreas no hay ningún tipo de grupo o de banda criminal que se encuentre en este momento en áreas donde ha estado la FARC. Ahí están las fuerzas voluntarias. El oficial dice también que en eventos como este articulan a las instituciones del Estado que empiezan a llegar a las zonas más alejadas. Le permiten a la comunidad general la estrategia de confianza. Eso es la alineación de nuestro programa Fé en Colombia, Pasión Caquetá, aquí en el departamento. Hola muñeca, ¿cómo vemos? Una confianza que apenas empieza a construirse. Un camino por andar, dice Norbey Segura, un experimentado líder de El Doncello. Consideramos que esa confianza apenas se la están ganando. ¿Sí? Porque la pregunta, ¿cuántos años en muchos sectores del país la presencia del Estado como tal es nula? Es un camello. También reconocen que el proceso apenas arranca y que no va a ser fácil aprender a vivir con las reglas del Estado de Derecho. Estamos apenas dando los primeros pasitos, aprendiendo a convivir solos. Estamos aprendiendo en estas regiones olvidadas por el Estado a estar pues sin la protección de la insurgencia en las regiones campesinas, en las regiones rurales. En opinión de Ariel Ávila, en materia de justicia, el Estado debe actuar con rapidez para llenar esos vacíos que dejaron las FARC. Lo que debemos hacer nosotros es fortalecer la figura de inspectores de policía. Dos, fortalecer la policía rural. Y una tercera opción que llama la atención de los campesinos es fortalecer las juntas de acción comunal. El Estado tiene la palabra. O actúa con vigor o permite que una nueva ola de violencia acabe con lo que ya está acordado.